Hoy, miércoles, abril 17, miércoles santo. El Evangelio según San Mateo en su relato, considera especialmente significativas tres preguntas que resuenan en esta narración. La primera pregunta la formula Judas Iscariote a los sumos sacerdotes. La visión del cálculo y la ganancia a costa de la lealtad queda patente en la mezquindad de Judas. Le interesa saber de cantidades. Jesús es tasado por un precio. La segunda pregunta la formulan los discípulos intentando saber dónde querría Jesús celebrar la Pascua. Es una cuestión menos trascendente, una simple demanda sobre cómo atender al Maestro. La tercera y última pregunta conecta a numerosos discípulos, entre otros, al mismo Judas, y versa acerca de la identidad del traidor. La respuesta final de Jesús desenmascara a Judas como el delator, como aquel que le traicionará. De esa manera el relato abre y cierra con el mismo personaje caracterizado como alguien desleal y traidor. Estamos ante un relato que puede servirnos de espejo para descubrir nuestras propias miserias. Creo que la traición es es algo que todos en la vida, de una o de otra forma, todos hemos experimentado. La traición a Jesús no es la excepción, ya que normalmente viene de entre aquellos que nos conocen. En el caso de Jesús, de sus mismos apóstoles y discípulos. Jesús ha querido celebrar esta última Pascua con sus discípulos. El tono en lo celebra es muy solemne. Pero no es una Pascua cualquiera, es la Pascua con la cual el Señor no sólo se despedirá sino dará las últimas indicaciones a los suyos, ya que será el último momento pacífico que todos tendrán unidos para poder enfrentar los desafíos que implica la institución de la nueva iglesia. Uno de sus desafíos es la traición, la persecución, la encabeza Judas. A él sólo le importa el dinero, como ya lo mencionamos. No le importa si el maestro es su amigo, si ha estado tres años con él y ha presenciado innumerables milagros, más de los que vienen contados en el evangelio. Y tampoco le importan los otros apóstoles de su condición que le han brindado amistad, apoyo y ayuda. Lo único que le importa es la ganancia, que va a ganar con su muerte. Y si es dinero, mucho mejor. Esto nos hace pensar precisamente en lo que significa la amistad y lo importante que es ser buen amigo de los demás. Jesús es el amigo que nunca nos traiciona. En él aprendemos el verdadero sentido de la amistad. Nadie ha tenido amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y eso mismo hizo Jesús dar la vida por cada uno de nosotros. Jesús es nuestro hermano y nuestro amigo. En él encontramos, tanto los apóstoles como nosotros, esa amistad incondicional para comunicarnos entre nosotros y apoyarnos en nuestras penas y en nuestras alegrías. Jesús aquí, ya en la última cena, en esta Pascua, les habla del mandamiento nuevo del cual hablaremos el día de mañana. Nos pide que nos amemos los unos a los otros como él nos amó. Y fíjense ustedes que este mandamiento nuevo es nuevo porque tiene una novedad. Y esa novedad está en amar a los demás más que a nosotros mismos. Porque la ley y los profetas se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero aquí el Señor nos ha llevado a un paso más. Más que a nosotros mismos porque nos invita a amarnos como él nos amó, dando su propia vida. Jesús buscó y facilitó la amistad a todos aquellos que encontró por Palestina, a todos aquellos que encontró en el camino. Hizo milagros a desconocidos y a conocidos. Estuvo entre aquellos que lo necesitaban en comidas, en cenas, en lugares en donde seguramente lo que él quería es estar solo. Sin embargo, renunciando a sí mismo, brindó su amistad de tal forma que la misma escritura dice que no tenía tiempo ni para descansar, seguramente ni para ir al baño. Imagínense ustedes el amor con el que Jesús mostró a los demás una amistad. Cristo es el compañero o el amigo en el que todos nosotros podemos reclinar la cabeza, así como Juan la reclinó en este día. Ponernos en su pecho para contarle y decirle todo aquello que nos pasa y para recibir de su corazón las más gratas ternuras que podrán aliviar nuestros sufrimientos. Es un amigo que siempre está disponible. No pone pretextos cuando simplemente decimos Jesús ayúdame, Jesús ayúdanos. Tú sabes lo que necesitamos. Simplemente usar estas palabras durante el día es suficiente para que el Señor se haga cargo de nosotros, para que esté disponible más allá de lo que nosotros imaginamos. Y cuando nosotros vamos a la santa misa en ese día que lo necesitamos, cuán consoladoras resultan las palabras del sacerdote, las de las lecturas en el evangelio y en las escrituras y la de poder recibir el cuerpo y sangre de Cristo. Nadie sale de la iglesia y de la santa misa sin ser confortado. Esto es lo que tenemos que entender. No podemos solos. Necesitamos de la amistad de nuestra comunidad, especialmente de la de Jesús. También los apóstoles entendieron esto. Mientras formaron de manera sencilla la iglesia en sus principios, permanecían siempre unidos. Jesús les pidió que después se reunieran y estuvieran juntos porque de esa forma podrían vencer la adversidad. El trato diario y la amistad que tenemos con los demás nos sirven para poder vencer la adversidad. Es mucho más fácil vencerla cuando estamos acompañados con aquellos que amamos y nos aman que cuando estamos solos. La comunidad hace frente y nos hace fuertes frente a esa adversidad y frente a los ataques y a insidias del enemigo. Ahí aumentamos nuestra generosidad, nuestro optimismo, nuestra cordialidad, nuestra gratitud, nuestras capacidades para ayudar y servir a los otros. Cuando estamos con otros, nos portamos hasta mejor porque nos da pena enseñar nuestra miseria y eso nos sirve para renunciar. Eso exige sinceridad, rectitud, intercambio de favores, de servicios, nobles y lícitos. El amigo es fuerte y sincero en la medida en que, de acuerdo con la prudencia sobrenatural, piensa generosamente en los demás con personal sacrificio. Del amigo se espera la correspondencia al clima de confianza que se establece con la verdadera amistad. Se espera el reconocimiento de lo que somos y, cuando sea necesario, también la defensa clara y sin paliativos. Y también la corrección. Son nuestros amigos, cuando lo son de verdad los que nos acercan a Dios, los que nos hacen estar conscientes de nuestra propia miseria y los que reconocen nuestras virtudes y nuestros logros. Eso es la familia, una comunidad de amistad entre los padres y entre los hijos. Y esa retroalimentación entre los padres y entre los hijos es invencible. Por eso el Señor ha querido nacer de una familia, ha querido estar en esa familia, porque hay papá y hay mamá. ¿Cuánto Jesús acudiría a José y a María para hacerles saber sus preocupaciones, sus deseos, sus anhelos, sus juegos y sus inquietudes como hijo de Dios? Lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo y de grandes adversidades que seguramente le acompañaron en su niñez y juventud. Estén seguros y estemos seguros que María y José tuvieron un papel importantísimo en la amistad que le dieron a su hijo, en el soporte y cariño que le dieron frente a las adversidades que se les presentaban. Para que haya verdadera amistad es necesario que exista correspondencia. Es preciso que el afecto y la benevolencia sean mutuos. Si es verdadera, la amistad tiende siempre a hacerse más fuerte. No se deja corromper por la envidia, no se enfría por las sospechas, crece en la dificultad hasta sentir al amigo como otro yo. Por lo que San Agustín ha dicho, bien dijo de su amigo, el que le llamó la mitad de su alma. Entonces se comparten con naturalidad las alegrías y las penas. La amistad es un bien humano y a su vez es ocasión para desarrollar muchas virtudes humanas, pues crea una armonía de sentimientos y de gustos que prescinde del amor de los sentidos, pero en cambio desarrolla hasta grados muy elevados el heroísmo, la dedicación del amigo al otro amigo, hasta las más profundas consecuencias de la adversidad. Creemos, enseña San Paulo VI, que los encuentros dan ocasión a almas nobles y virtuosas para gozar de esta relación humana y cristiana que se llama amistad, lo cual supone y desarrolla la generosidad, el desinterés, la simpatía, la solidaridad y especialmente la posibilidad de los mutuos sacrificios. El buen amigo no abandona en las dificultades, no traiciona, nunca habla mal del amigo, ni permite que, ausente, sea criticado, porque sale en su defensa. La amistad es la sinceridad, la confianza, compartir las penas y alegrías, animar, consolar y ayudar con el ejemplo. ¿Cuántas veces hemos perdido a los amigos? Cuando los perdemos sentimos un gran vacío en nuestro corazón, sobre todo porque a veces los perdemos sin saber cuál fue la razón de la pérdida. Sin que haya una razón aparente, ese amigo nos dejó de hablar o incluso nos habla mal de nosotros o se hace a un lado para no volvernos a tratar o incluso habla mal de nosotros. ¿Cuánto nos duele esto de un amigo que hemos amado con el corazón, por el que hemos rezado, por el que nos hemos desgastado y por el que hemos dado nuestras mejores horas o nuestros mejores afectos y oraciones y sacrificios? Un buen amigo es un tesoro. Así lo dice la escritura y por eso en este día en donde Judas traicionó a Jesucristo, a nuestro Señor Jesús, que era su amigo, su hermano, su padre, su madre, que lo era todo para él porque lo había sido en los últimos tres años de una manera muy íntima. Aseguro que para Jesús la traición de Judas fue uno de los más amargos cálices de los que tuvo que sufrir durante su pasión. Creo que la traición del amigo, como la de Judas, un beso en la mejilla, es una traición tremenda, tremenda. Jesús hubiera preferido ser golpeado severamente en su mejilla antes que recibir de su amigo ese beso, ese beso mortal con el que le traicionó. A lo largo de los siglos la amistad ha sido el camino por el que muchos hombres y mujeres se han acercado y se han acercado principalmente a Dios para alcanzar el cielo. Cuando nosotros nos hacemos amigos de los más, sinceramente, los podemos y los llevamos al cielo. Esto es súper importante que entendamos que la verdadera amistad es cuando comprendemos que aquellos que tenemos a nuestro lado son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes o las personas con las que ocasionalmente nos topamos, los son para Dios y, por tanto, como hijos de Dios que somos todos, debemos ayudarlos a reconocer a Dios en sus vidas. No olvidemos que eso es muy importante, el que si me voy a acercar a alguien, lo haga para acercarlo a Dios, no para obtener de él dinero, relaciones, posibilidades, sino para ayudarlo, para amarlo, para consolarlo y que esto sirva para acercarlo a Dios. ¿Cuántas veces en esa amistad, al ver a aquellos que están muy alejados y nosotros los ayudamos, cuidamos y queremos, se acercan a Dios y esas personas que se acercaron de esa forma a Dios convierten totalmente su vida? Busquemos la vida de los santos y démonos cuenta que fueron cruciales sus amistades para estar cerca de Dios, para convertirse e irse al cielo. Así que estemos conscientes, por ejemplo, de que los primeros apóstoles, a quienes recibieron la buena nueva, pues estaban entre amigos. Andrés trajo a Pedro, que era su hermano, Felipe a su amigo Natanael, Juan seguramente llevó al Señor, a su hermano Santiago y así se difundió la fe en Cristo. En la primera cristiandad fueron los amigos los que se dieron a conocer que Jesús era el Mesías. El mismo Juan buscó saber de Jesús y quedarse con él como amigo. ¿Dónde vives, maestro? Llévanos. Y ya nunca se separó de él. Jesús se pasó haciendo el bien y se ganó el corazón de tantas personas. Es nuestro modelo. Así debemos pasar nosotros por la familia, por el trabajo, por los vecinos, por todos los que nos rodean. Hoy es un día oportuno para que nos preguntemos si las personas que habitualmente se relacionan con nosotros se sienten movidas por nuestro ejemplo y nuestra palabra a estar más cerca del Señor. Si nos preocupa su alma, si se puede decir con verdad que como Jesús estamos pasando por su vida, haciendo el bien, siendo sus verdaderos amigos, porque los llevamos a Dios, les hacemos amar más a Jesús, enamorarse más de Él, que ha sido nuestro propósito en esta cuaresma y por lo tanto alcanzar, alcanzar la vida eterna. Que Dios te bendiga. Gracias.